Hola amigos, mi nombre es Cesar James y en este video quiero mostrarte lo que es el Halloween versus el Día de Muertos. Como bien sabemos, Halloween tiene la celebración el día 31 de Octubre en Estados Unidos y el Día de Muertos se celebra el 1, el 2 y el 3. Aquí te dejo unos datos muy interesantes. La unión entre el mundo de los muertos es la similitud más importante en ambas celebraciones. En Halloween el 31 de Octubre y el Día de Muertos el 2 de Noviembre son fechas en que las lunas invocan y alumbran la unión entre ambos mundos. A pesar de ser fechas asociadas a la oscuridad, la luz tiene un papel muy importante, pues en los orígenes de ambas celebraciones se acostumbraba a encender velas para iluminar el paso de los muertos en el de los vivos. Halloween proviene de la expresión inglesa Al Hallows' Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. Se celebra el 31 de Octubre desde que llegó en 1840 a Estados Unidos. Su origen se remonta a la celebración celta en Irlanda, ya que los celtas creían que la línea que separa al mundo terrenal del otro mundo se hacía más estrecha en esta temporada, permitiendo que los espíritus atravesaran el mundo de los vivos. Los niños salen a las calles a pedir dulces diciendo trick or treat, dulce o truco, con disfraces, representando los entes malignos que regresan a temorizarnos y que para apaciguarlos se les ofrecen golosinas, ya que en la antigüedad se les ofrecía comida. La tradición en Estados Unidos es decorar calabazas también de origen irlandés, siendo la calabaza, por la fecha de su cosecha, alimento común en esta época. Día de Muertos A diferencia de Halloween, en estos dos días no se pide, se ofrenda. Con altares se ofrece un tributo a los seres que fallecieron y en ambos días visitan el mundo de los vivos. Esta festividad se celebra durante dos días, el primero de noviembre dedicado para los niños difuntos y el segundo día para los mayores. Tiene orígenes prehispánicos que se acentuaron con la llegada de los españoles en México. En su intento de convertir a los habitantes nativos hacia el catolicismo, trasladaron el festejo a inicios de noviembre para que considera con las festividades del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Si bien, uno de los colores de esta época es el amarillo debido al cempasuchi, la flor representativa. Esta flor, por su olor y aroma, pretende atraer y guiar a los muertos hasta su hogar. En contraste con el Halloween, no se usan máscaras, trajes o disfraces para ahuyentar, sino para representar a la misma muerte. Por eso es tan emblemática la figura de la Catrina. ¿Qué les han parecido todas estas diferencias? Escribe en los comentarios si ya lo sabías o no. Recuerda compartir este video para que nuestras tradiciones mexicanas no se pierdan. Hasta la próxima.